¿Imaginas levantar tu brazo durante 50 años a tal grado de perderlo? Conoce a Amar Bharati, un hindú, quien decidió abandonar y mantener el brazo levantado para siempre y no volver a bajarlo nunca. Para entender un poco más la fascinante historia de Amar Bharati, tienes que saber que en la religión hindú se contempla la vida en cuatro etapas y fases distintas. La primera, ser estudiante. La segunda, ser un padre, es decir, tener hijos. La tercera, ser peregrino. Y la cuarta, convertirte en un sadú. Te explico todo esto en un poco de historia. Sadú es el nombre que reciben los monjes que siguen el camino de la penitencia y la austeridad. Esto para alcanzar la iluminación y una vida plena. Amar Bharati es el hombre que en 1973, tras haber superado las dos primeras fases de estudiar y ser padre, decidió convertirse en sadú. Porque su vida, simplemente de empleado en banca y de padre de familia, no le llenaba lo suficiente, ni le hacía sentir satisfecho con sus logros. Eso de levantar el brazo y no bajarlo nunca más, lo hizo como penitencia por la paz mundial, en honor al dios Shiva. Al sol de hoy, exactamente 49 años, Bharati ha mantenido su promesa. No ha bajado su brazo. Eso sí, después de todo este tiempo, el hombre, aunque quisiera en este momento bajar su brazo, sencillamente ya no podría debido a la atrofia. ¿Te ha sucedido que después de dormir incómodo en una posición extraña, tus brazos o tus piernas no responden? Ahora imagínate de pasar en una posición igual durante muchos años. Es entendible. Él mismo confiesa, los dos primeros años fueron una completa tortura. El dolor que le producía la extremidad era completamente insoportable, y por su promesa, no podía bajarlo ni siquiera para dormir. Con el tiempo, el brazo empezó a paralizarse y dejó de sentirlo. Si te está gustando esta historia, déjame tu like, tu comentario y comparte para que todos la vean. Después de casi medio siglo, los cartílagos del hombro y del codo se han secado, de tal modo que no puede mover absolutamente nada el brazo. La única forma de hacerlo sería romperlo. Sin embargo, él se ha mantenido siempre fiel a su decisión y a su propósito. No pido mucho. ¿Por qué nos peleamos entre nosotros? ¿Por qué hay tanto odio y enemistad entre nosotros? Quiero que todo el mundo viva en paz, explicaba en una entrevista. Sus uñas, para muchos, son muy cortas en proporción a 50 años sin mantenimiento, a diferencia de otras personas que llevan récords de más de 20 o 30 años sin dejarlas crecer. Pero, debido a la atrofia, sus uñas dejaron de crecer hace muchos años. Su completa entrega hacia su promesa en favor a la paz mundial, lo han hecho convertirse en uno de los sadhuk más famosos, respetados y venerados en la India. Evidentemente, en el país de la India existen muchos sadhuk, pero pocos hacen penitencias tan extremas. Algunos ayunan, rezan, meditan, pero ninguna se acerca a lo que ha hecho este hombre. Si te gustó esta historia como a mí, déjame tu like, tu comentario y sobre todo, compártela con tus amigos. Hasta la próxima.